Comunidad Radio, toda música. Ah, es que fue ahí mismo, en la misma casa, ¿no? Sí, entonces me anduve dando un volteo hacia atrás acá en Winiland y estaban las cámaras así prendidas y yo, ¡ah! Todavía están grabando. Pero no, estuvo muy chido, me divertí bastante y lo disfruté al máximo, pero pues estuvo gacho, ¿no? Yo quería la fiesta en otro lado, pero pues salí y volví a entrar. ¡Chinga! ¡Qué suerte! Eso sí sería el colmo de los colmos. Entonces, te vimos en el foro, te vimos en el foro, siempre es así, como que en las competencias todo, el primer lugar, el segundo, como que todo se vuelca. Pero tus compañeros se volcaron hacia ti, te abrazaron, como que nos descontrolamos todos, pero se vio bien, la gente te apoyó, tus compañeros te apoyaron mucho. Sí, claro. Realmente yo gané, o sea, no nada más siento que gané, o sea, yo gané, estoy seguro. Me voy con el apoyo de bastantísima gente, con el cariño de los habitantes, de toda la banda que estuvo ahí siempre al pendiente. Y me, o sea, estoy muy emocionado, impactado. Imagínate, o sea, estás tres meses encerrado viendo las mismas personas en cuatro paredes, más que viendo los aviones pasar y escuchando el tráfico afuera. O sea, sales y es un boom. O sea, cuando íbamos en el carrito de Chile y yo, íbamos, o sea, súper felices. Llegamos al lugar donde estaba toda la gente que se nos empieza a amontonar. O sea, imagínate, sentir ese calor, esa energía de tanta banda después de estar tanto tiempo aislado, aislado totalmente, sin reloj, sin calendario. Pues algo magnífico. Ahorita estoy inmensamente agradecido con toda la banda que me ha estado apoyando. ¿Has dormido poco? Entonces, me imagino, en la casa dormías bien, regularmente dormías bien. Pues fíjate que en mi vida cotidiana, antes de entrar a Big Brother, yo batallaba bastante para dormir y tenía problemas muy, muy, muy serios para dormir. Era ya un problema que me estaba echando abajo muchos proyectos y chale, mucho estrés. Y pues cuando, es de esas cosas que si están mal, muchas cosas alrededor van a estar mal, ¿no? Entonces, era un gran problema para mí. Entro a la casa y pues me doy cuenta como que el no tener otras actividades y pendientes y todo eso, como que me relajé un poco. No te puedo decir que dormí muy bien y que me siento muy descansado, pero sí de repente yo decía, chale, o sea, qué bueno que puedo dormir un ratito, ¿no? Pero sí tuve unas noches muy, muy, muy largas, muy pesadas, pero pues se fueron ya. Ya, ya, ya fue pasado, ya. Ya, ya, ya me río. Y hablando del presente, ¿qué viene para ti? Vimos en la cápsula que tienes un video de más de 7 millones de reproducciones, de tus producciones, de tu onda de rap. ¿Qué viene para ti, sargento? ¿Le vas a seguir a la música? Dijiste en la conferencia saliendo del foro que querías actuar, no sé si fue porque estabas ahí debrayando o qué. Dijiste que ibas a hacer películas, dijiste. No, claro, quiero ser actor porno. No, me quiero meter a la actuación. Siempre, desde niño, incluso antes de verme como raperos, hablo de chiquitín, yo pensé que era... ¿De novela? No, no, o sea, de películas. Siempre me vi en una película, sí, de acción, siempre. Y es algo que me llama bastante la atención. Ya fui creciendo y mi vida como que se fue enrollando más en la música y en lo deportivo y eso, pero pues ahorita que está esta oportunidad... Es más, pues por eso a mí me gusta salir en mis videos, así como que pues actuando y son pendejadas, pero pues ahí salgo, ¿no? Y es como que un sueño frustrado que todavía traigo ahí cargando. Pero pues ahorita me gustaría empezar a moverme por ese lado y sin descuidar obviamente mi música. Quiero sacar un disco nuevo, si Dios quiere, para febrero y estar sacando unos dos videos oficiales antes de que salga el disco. Y pues igual, totalmente independiente, yo también tengo mi propio estudio de producción, yo hago mis videos y pues está cabrón, está bien pesado tener todo eso, ¿no? Ajá. Y pues también conseguir los plays esos, los que tenía en ese video, pues yo creo que fue lo que también dejó impactada a la producción cuando hice el casting. De que no, pues mira, yo hago esto, esto y esto y esto. Y ahí en el casting se quedaron así como que, ah, 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 y ahora, no, pues, ¿y cómo eres? y así, ya sabe, pues ahí solté todo el flow. Excelente, amigo. Y hablando del flow y para que no te enfríes un poquito, nos gustaría que nos avientes unos, no sé, una lírica ahí pequeña. Ajá. Y me gustaría que te pongas los lentes de, para no dejar a Daniel fuera de la entrevista, todos están preguntando por Daniel, pero mira cómo se ve sargento con lentes de Daniel. Ya se los besó Daniel, ahora sargento, rap, imagínate el que se los lleve, ¿no? Soñado. Sí, claro. Vá, métete la lírica con los lentes, a ver cómo te salen. A ver si te da pollo. Pues no importa si traigo o no, traigo mis lentes, mientras traiga un poco más de rima en la mente, porque siempre traigo de tema pendiente el sacar el rap que es mi cliente frecuente. Y así yo vengo, lo hago, ya más chulo, chécate bien cómo este flow lo evacúo, sale por mi boca, así es como lo imprimo. Es que chécate bien, suelto la materia prima, primo. Ay, así es como me exprimo, sargento rap, está en la casa, men, deshilachado, ya, libertad. Gracias a toda la banda que me está apoyando, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí allá afuera, todo el ejército ensargentado, muchas gracias de corazón, familia, los amo. Ah, y bueno, y síganme en redes sociales, mi Twitter es sargento rap1, así pegado, sargento rap1 es el Twitter, síganme por favor. Y la fanpage es sargento rap, así pegado igual, ese ya tiene una palomita azul, se las presumo, sargento rap, ahí denle like, sí, verificado. Este, el Instagram es sargento rap1.fetemaestudio y mi canal de YouTube es Fetema Estudio. Y ya, si no se la quieren pelar, pues nomás pónganle sargento rap ahí en YouTube y van a encontrar ahí todos mis videos, mis canciones, mis discos, y pues escúchenme, pónganle ahí un buen comentario, malo, constructivo, como quieran, y pongan la liga en sus redes sociales, ayúdenme a expandir esto, que me ha costado bastante. Dios los bendiga a todos.